Meto mis cigarros, meto quién sabe qué, y llega un señor parecido a Luis de Llano. Aunque ubicas a Luis de Llano con la Antioquia, se sienta aquí y volteo con una agresividad horrenda y le digo, espero que no le moleste que fume. Pobre señor. Todavía ni buenas tardes. Todavía ni buenas tardes. Arranca el mula aeroplano y llega la señorita aeromosa, dice, quieren tomar algo. Y los dos, al mismo tiempo, dijimos, un vodka. Y nos trae el vodka. Al tercer vodka. ¡Pobre señor de al lado! Al tercer vodka, la plática era, si fueras por el bosque y te encuentras una llave, ¿qué haces? Esas, esas pseudo pruebas psicológicas, ¿no? Así es, claro, claro. Y si fueras animal, ¿qué sería? Yo sería, yo sería ballena. Éramos íntimos amigos. Llegamos a Tijuana y ya nos vamos a despedir. Le digo, ah, no. Tienes que venir a mi casa a ver la puesta de sol, porque está en las tres islas coronado y por ahí se mete el sol. Permíteme. Hizo una llamada telefónica. Yo hice otra. Ok. Y le hablé a mi muchacha, que adoraba, le digo, Juan, cena para dos, viendo la puesta de sol. Este no se me va vivo. Llegamos a la casa. Él habló a de haber hablado para cancelar el hotel. Sí, algo. Algo. Llegamos a la casa. Cena para dos. Mantel deshilado. Después del postre, los coñaques. Sí, los coñaques. Como debe de ser. Claro. Pasa tiempo. Calcula por ahí de las dos de la mañana. Imagínate un jacuzzi. Velas. Muchas. La brisa del mar entrando. Y me volteo y le digo, por cierto, ¿cómo te llamo? Chapo, o sea, chapo. Chapo. Y me dice fulano de tal puta, el invitado. Lo que se tiene que haber reído. No es cierto. Y cuando se despertaron. Y cuando se despertaron, se fueron a hacer la entrevista. Nos fuimos al canal y tenía yo un jefe hiper mamón, odioso. Y yo llego en mi camioneta con... Jesús ha dicho, me dice, ¿y eso Fernández? Le digo, ¿pa' qué veas cómo trato a los... Es que además, ¿algún hombre se te resistió? Un güey.